Estamos de vuelta hoy mismo, estamos de vuelta a saludar a nuestro director que ya está aquí, qué bueno, estamos muy felices, Burgos, de que esté aquí con nosotros. Qué bueno que estás en salud. Vamos a ver las informaciones que traen los diarios en su portada este día martes 16 de noviembre. Bueno, le queda mes y medio a este año 2021. Vamos con los diarios, don Eduardo, usted tiene el listín diario. Así es, el decano de la prensa nacional dice sin mascarillas ni distanciamiento, bajan la guardia ante el COVID y eso se ha visto reflejado en los boletines del Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud, más de mil casos diarios. Tengo ya un ratico que no veo reportes de menos de mil contagios en el país. Hospital de Santiago gasta 8 millones al mes en partos de haitianas. También dice el periódico listín diario que en Cuba no pudieron, pero aquí hubo protesta. Allá reprimieron todo tipo de protesta. Se le plantaron en la puerta a los que encabezan, los cabecillas de la protesta y no lo dejaron salir. Represión al más alto nivel en Cuba. El bono del gobierno aportará ayudas de unos mil quinientos a partir de hoy. Un total de un millón setecientos cincuenta mil tarjetas, que es una tarjeta de crédito Mastercard del Banco de Reservas. Usted la activa cuando la reciba. Es una tarjeta de débito. De débito, exactamente. Mastercard, que fue utilizado como crédito porque ya ahora la tarjeta también puede ser utilizada de las dos formas. Y estará disponible el dinero hasta marzo del 2022. Son informaciones más importantes en el periódico listín diario. Y ahora continúa con el hoy. Así es. Darán dos mil seiscientos millones en bonos para los pobres. El gobierno anunció ayer que distribuirá un millón setecientos mil tarjetas con bono navideño, con aportes de mil quinientos cada una para un monto global de dos mil seiscientos millones que se entregarán a familias de escasos recursos desde el 4 de diciembre próximo en todo el territorio nacional. Este programa persigue humanizar la ejecución de las ayudas sociales del gobierno y dinamizar el intercambio comercial a través de los miles de medianos y pequeños comercios, dijo el presidente Luis Sabina ayer en un acto en el Club Calero en Villa Duarte. El presidente informó que la disposición garantizará que en Navidad las familias de escasos recursos tengan un aporte económico del Estado con el que podrán cubrir necesidades básicas de sus miembros en las festividades. Eso era lo que eran las cajas antes y las fundan, ¿no? Primero las fundan y luego cajas. Bueno, ahora son tarjetas. Aunque los demás partidos entregan, ¿no? Siguen entregando cajas en Navidad. Haití, República Dominicana y Haití tratan de limar las asperezas. Condenan al chino a 30 años de prisión por narcotráfico. Pascual Cordero Martínez, alias El Chino, fue condenado ayer por un tribunal de la capital a 30 años de prisión por los cargos de patrocinio del narcotráfico internacional, lavado de activos y asociación de malhechores. La economía crece, pero desigualdad permanece sin variar. Niegan que el país gaste 10 mil millones en parturientas haitianas. Bernardo Vega habla de su vocación de historiador. El prestigioso economista habla al periódico Hoy de su vocación de historiador y de los historiadores en que se ha inspirado para sus investigaciones. Lleva 32 libros escritos sobre el régimen de Trujillo. El presidente chino pide a Biden relaciones sanas y estables. Periodismo clásico y digital son complementarios. Piden cesar detención de embarazadas haitianas. Diálogo sobre transparencia. Misión técnica del Fondo Monetario Internacional inicia evaluación de la economía. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, recibió ayer al jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, Esteban Vesperoni, quien junto a un equipo técnico evaluará el desempeño de la economía dominicana, sus proyecciones macroeconómicas y la implementación de políticas. Este es el hoy, este es el hoy de este martes. Vamos con el Caribe de Don Eduardo. Le reitero José Hernández, Joana, la invitación al Estadio Cibado de Santiago. Ah, José, estuve allá al fin de semana, José, estuve trabajando. Lo que pasa es que no, ah, muera, pero jugaba a las aires. Sí, no pude ir, mi rey, porque era trabajando, que estamos. Sí, sí, no, pero un día de esto vamos a irnos a eso. Vamos a irnos, no me meto en un momento de un problema. Pero vamos, no, pero vamos, sí, vamos para el estadio, sí, bajo. José de Puerto Plata, pero como es rico ahora, vive en Santiago. Sí, sí, él se mudó para Santiago. Sí, vamos para el play. Solamente vaya a los hoteles, a Puerto Plata. Saludos para José Hernández, amigo nuestro, con papeles ya. Dice el periódico El Caribe que el gobierno entregará bono navideño de unos 1.500 pesos. Sabina Hedera anuncia que desde el 4 de diciembre, 1.700.000 dominicanos serán beneficiados con la tarjeta, con ese monto para adquirir lo necesario para las fiestas. O sea, comenzarán a darlo desde hoy, la tarjeta, pero ya el dinero va a estar disponible a partir del 4 de diciembre. Ahora sí, estoy claro, porque decía como que era muy temprano. Para dar ese bono. Salud hace 12.500 pruebas de PCR diarias. Héctor Valdés Alviso se reúne con misión del FMI. También dice que Educación de República Dominicana, muchos pactos y pocos resultados. Malpaso logra galardón en Festival de Trieste. También dice que cae influencia de haitianas en hospitales dominicanos, o afluencia más bien. Cae afluencia, o sea, el flujo de las parturientas haitianas en los hospitales del país. Raquel Peña exhorta a estudiantes a ayudar al país. Preocupa aumento de precios en varios productos de origen agropecuario. Informaciones en el periódico El Caribe. Yohana continúa con el día. Dice el día de la fecha que agentes van frente a juez por robo de 400 kilos de coca. Ministerio Público espera interrogar capitán de que los comandaba. Varios imputados han admitido el hecho. Autoridades amplían las investigaciones. La foto central del día. Cubanos de República Dominicana contra dictadura. Los cubanos que residen en el país se manifestaron contra la dictadura y a favor de la libertad tras más de 62 años de un régimen que ha dominado su nación, donde también se han realizado protestas contra el actual gobierno. Por eso tenían bloqueada ayer la calle, donde está la alegación diplomática de Cuba aquí en el país, que es en el sector El Millón. Relajamiento de medidas dispara los casos COVID. El Colegio Médico Dominicano, alerta, circulan variantes muy contagiosas. El chino es condenado a 30 años. Misión del Fondo Monetario vino a evaluar la economía RD. El demás contenido es publicidad del día. Este es el día, don Eduardo. Vamos entonces con Diario Libre. El verdecito de hoy trae la información más importante del día. Además de muchos anuncios, el gobierno entregará 1.1.1 millones más en Navidad. Estamos hablando de 1.1.1 millones en este caso. Dará 700.000 tarjetas en bonos, más que en el 2020. La presidenta Minadera hizo el anuncio ayer en un acto en un club de la capital dominicana. Pocos en las vacunas y muchos en las pruebas PCR. Haití aprovecha la tregua en el diálogo. Estamos hablando de abastecerse de combustible. Liberan tres camioneros dominicanos en Haití. Fallece de repente el ex pelotero Julio Lugo. Sammy Sosa fue interrogado nuevamente ayer. Dice Sammy, le preguntaron a su entrada a la Procuraduría por segunda vez. Dice que no podía hablar, pero que lo han tratado muy bien. Recuerde que Sammy está vinculado, se le está acusando de estar vinculado a sus empresas, a las de Alexis Medina, a la operación Antipulpo. Primeros examinados en concurso docente no recibieron resultados y condenan a 30 años a El Chino por drogas. Además de que casos de corrupción se suman a otros existentes en la Procuraduría General de la República, entre otras informaciones en portada. Continuamos ahora, Johanna, con el nuevo diario. Así es, vamos con el nuevo diario. De este martes, dice que el gobierno dará bonos de Navidad por 2.625 millones para activar el comercio. El gobierno distribuirá a partir del 4 de diciembre bonos de 1.500 pesos en beneficio de más de 1.700.000 personas de escasos recursos para que puedan adquirir productos de la canasta familiar para el disfrute de las Navidades, lo cual dinamizará el comercio. Los recursos anunciados por el presidente Abinader suman 2.625 millones. La CAS anuncia descuento de hasta un 95% a clientes con deudas acumuladas. Entonces hay personas que deben 300.000 y 400.000 pesos de agua. Así mismo. Hasta el 95% de la deuda puede ser, bueno, perdonada. No, no, pero está bien, porque lo que busca la CAS es que las personas paguen, o sea, que puedan pagar el servicio, pero hay deudas, hay deudas altas. El Fondo Monetario iniciará evaluación de desempeño reciente. Economía de RD Valdezalviso recibe al jefe de misión. El gobernador recibió presencialmente al jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, Esteban Vesperoni, quien contó en modo virtual con los miembros de su equipo de trabajo para realizar en conjunto una evaluación del desempeño reciente de la economía. Este es el nuevo diario. Entonces terminamos la revisión a la prensa nacional.